Desde que el hombre habita en la tierra y ya ha llovido no se tienen noticias de que nadie haya muerto de un ataque de felicidad y no es solo porque la felicidad no mate sino más bien porque no dura lo suficiente como para matar a nadie lo normal es morir de infelicidad de dolor, de hambre, de aburrimiento, de cansancio de muerte violenta, de desamor, de soledad es decir, de lo que se ha vivido y nadie que yo sepa ha vivido la felicidad